hoy tengo un vídeo de herramientas que está buenísimo porque voy a hacer un recorrido por todas las herramientas para quien está dirigido este vídeo para quienes estén mirando algo la técnica de mosaico y se quieran animar a probar entonces con qué herramientas empezar hace falta todas algunas eso lo que vamos a charlar para quienes ya tengan alguna herramienta y quieran sumar otra y para quien esté usando ya las herramientas y tal vez no le está dando un uso correcto entonces también está bueno ver bien todos los detalles para que las herramientas duren mucho una vez que hacemos la inversión que duren me gusta decir siempre que no hay una herramienta que sea buena y la otra mala mejor o peor si hay diferentes calidades pero más que nada cada herramienta cumple una función diferente entonces va a depender un poco el trabajo que quieran hacer para saber qué herramientas pueden elegir tengo algunos vídeos donde simplemente trabajamos con martillo entonces si alguien no tiene herramientas pero quiere empezar a conectar con la técnica un martillo cuando son todos trocitos que se ponen tipo rompecabezas se llama trencadiz que quiere decir troceado entonces si quieres arrancar no esperes a tener todo puedes empezar con un martillo que siempre tenemos un martillo en casa lo importante es que te animes a crear te animes a cosas nuevas a aprender a sumar conocimientos son varias las herramientas te voy a explicar entonces qué hace cada una cuál es la función y cómo utilizarlas correctamente hay una buena herramienta que es el cortante de vidrio habitualmente se lo llama y nosotros vamos a cortar azulejo entonces a veces tienen dudas y cortante de vidrio corta azulejo y si corta azulejo vidrio y espejo nosotros usamos muchísimo el espejo en los trabajos porque queda muy bueno porque corta el azulejo porque la parte de arriba la cubierta del azulejo es como si fuese un vidrio de hecho cuando se pintan se ponen al horno a una temperatura que vitrifica y entonces esto es vitrio por eso el cortante de vidrio que tiene una ruedita acá o a veces una punta esta ruedita que es de vidria marca el esmalte esa parte vitria y entonces lo utilizamos para el azulejo ahora cuando les muestro cómo usarlo les voy a dar un tip para que no se desgaste muy rápido la rueda para que no hagan fuerza además y para que realmente el corte le sirve le salga perdón utilizan esta herramienta y marca marca una curva marca derecho marca esa marca que nos permite si yo hacer esta forma me sirve utilizar el cortante más la otra pinza que se llama pinza de abrir cortes para ir cortando trozos donde yo pueda apoyar mi figura si yo no tengo esta herramienta y quiero utilizar simplemente esta probablemente desperdicie mucho material porque voy a dibujar la figura y después voy a empezar con los trozos entonces esta herramienta cortante de vidrio me permite aprovechar mucho el material optimizarlo además de hacer un corte limpio entonces quieres cortar 20 circulitos vas a trazar líneas 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 luego giras el azulejo líneas 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 y vas a obtener 20 cuadraditos a partir de esos 20 cuadraditos vas a darle forma con la pinza y lograr un círculo entonces qué haces aprovechas al máximo desperdicio casi nada entonces para aprovechar y también para cortar figuras por ejemplo de este tipo que se pueden lograr de otra manera lo vamos a ver siempre para llegar a un objetivo hay muchas alternativas yo te las cuento y vos las elegís de acuerdo a las herramientas que tengan a lo que te gusta hacer a la fuerza que tengas en las manos al tipo de proyectos que te guste hay gente que le gusta hacer todo muy en detalle y las líneas muy perfectas y hay gente que le gusta más rústico entonces no hay nada que está bien o está mal conectarte con cómo te sentís haciendo los trabajos y fíjate cuál es tu fórmula que no la tengo yo la tenés vos vos sabes que te gusta entonces cortante de vidrio corta azulejos porque tiene esta parte vidrio vitria corta espejo y corta vidrio sí y se usa con esta que es complementaria que se llama pico de pato o pinza de abrir cortes que puede venir así ahí está que es esta o este formato las dos cumplen la misma función que es presionar con su pico y separar el corte ahora cuál es la diferencia esta pinza tiene un apoyo más sólido y esto es más pequeño lo que me permite poder separar cortes que son más precisos porque es muy importante esta pinza esta pinza cuando va a abrir el corte que su función tiene que apoyar bien en el material necesitamos darle un buen apoyo ya lo van a ver entonces el hecho que esto sea más angosto nos permite cortar piecitas que sean más finas la otra al ser más ancha necesita mayor superficie para apoyar entonces no podemos cortar tiras muy finitas porque en uno de los lados no apoya porque se cae todo esto yo te lo voy a ir mostrando paso a paso y explicando ejemplificando con el material este vídeo lo ves las veces que hagan falta para entenderlo si es tu primera vez con las herramientas tal vez te parece mucha información entonces en cada una de las veces que vayas mirando vas a tomar algo información lo volvés a ver vas a entender otra cosa lo volvés a ver y a su vez pones en práctica y vas entendiendo y sumando más cosas entonces estas dos pinzas que es pinza de abrir corte se utilizan junto con el cortante vamos a ver por qué puede colocar el azulejo la pieza que vas a cortar voy a posicionar el cortante la ruedita hay veces que tiene un jueguito hacia abajo en el caso que lo tenga haces para abajo y después lo que vas a hacer es marcar con la rueda intentar que marque solo el esmalte si le haces mucha fuerza la rueda atraviesa el esmalte y queda como trabaja en esta parte que es de arcilla y este cortante no es para arcilla es para bases víctimas entonces tenés que tratar de que simplemente marque esa capa de un milímetro que es el esmalte nada más es hacer la fuerza justa no es difícil pero a veces por miedo a que no marque bien queda muy fuerte entonces la ruedita primero no avanza porque hay demasiada fuerza y segundo que atraviesa la capa de esmalte pero además ya entra en contacto con la parte de atrás y eso desgasta muchísimo la herramienta si estás cortando espejo esto por supuesto no pasa porque el espejo no tiene esta parte de arcilla entonces ahí podemos ser un poquito estar menos atentos con la presión con la presión pero en el caso del azulejo para que la herramienta te dure y realmente no hagas fuerza además tenés que tener esta consideración lo que puedes hacer es probar en un pedacito de azulejo distintas formas para darle más presión menos presión hasta que le enganchas la vuelta es preferible empezar de a poco y que no marque a mucho y que rompas la herramienta sí entonces lo importante es conectar la herramienta lo que estoy haciendo y lo que estoy viendo para entender si estoy marcando bien hay un sonido si veo que se marca la línea hay que estar atenta lo más importante cuando uno usa herramientas de todo tipo es estar viendo lo que estamos haciendo voy a marcar no hace falta marcar pero yo para que se vea bien en cada uno de los cursos yo les explico bien en detalle cómo acomodar las piezas para optimizar los materiales y también siempre en cada una de las formas hay tips o cosas a tener en cuenta así que en los cursos vamos en profundidad con estos temas yo acá quiero hacer una presentación de las herramientas y sus usos es una línea media curva no tan curva cuando son más curvas ya hay otras cosas a tener en cuenta pero acá por lo menos para mostrar que hace este esta herramienta ubicamos como nos queden cómodos a mí me parece que es mucho más práctico marcar en vertical y puede ser de arriba para abajo o de abajo para arriba eso cada uno a su gusto este mismo cortante que tiene la misma ruedita pero tiene otro agarre que se llama anatómico en general se marca de abajo para arriba misma herramienta distintos formatos misma herramienta misma herramienta misma herramienta cambia a veces la calidad de la rueda hay algunas que tienen mejor calidad de ruedas y duran más tiempo y marca mejor pero vamos a ver qué es lo que hace esto me ubico dejo una distancia estoy cómoda si está muy cerquita están incómodos que estén cómodos estén relajados los hombros no ponen mucha fuerza y ver lo que estamos haciendo para ver para marcar sobre una línea tenemos que ver lo que hacemos si yo pongo las manos así me estoy tapando la línea entonces una opción sería tirar el cortante un poquito para adelante si yo tiro para adelante yo estoy atrás puedo ver por donde avanzo o lo pongo más bien en vertical porque entonces voy avanzando y también veo si yo pongo las manos acá y estoy de este lado no veo entonces lo primero es ver por donde marcamos y lo otro es mantener el cortante la rueda en eje a veces por tratar de veras en esto y la ruedita o se puede salir o se puede romper entonces el cortante en eje derechito no torcido porque aparte de la rueda tiene que girar entonces derecho lo puedo tirar para adelante o para atrás pero derecho no así yo acá tengo una almohadilla o pad que me hace que cuando la herramienta baja amortigua eso está bueno porque si bajo directamente a una superficie dura puedo dañar también la ruedita así que tener algo donde amortigüe también es bueno y si no frenamos un poquito antes entonces muestro me ubico en la línea que marqué con la mano de abajo yo lo que estoy haciendo es guiando un poco por dónde va el corte y con la mano de arriba hacia abajo lo que estoy haciendo es poner fuerza entonces la de esta mano en mi caso la derecha baja y hace la fuerza y esta es la que guía pero hay muchísimas formas de hacerlo cada uno tiene que encontrar la suya lo importante marcar y terminar un poquito antes o tener algo para que amortigüe el golpe una vez que marcaste esta pelotita afloja el corte lo puedes hacer de adelante o de atrás si haces en vidrio en espejo igual tomás la pieza es importante que no la tengas así sino que la sostengas la pieza y ahora esta pinza que se complementaba entonces con el cortante lo que va a hacer es me gusta hacerle una línea que marque el medio y esa línea tiene que continuar por donde yo hice la marca recién entonces me posiciono con la pinza y hago de cuenta que proyecto esta línea así se va a abrir el corte si yo esta pinza la pongo para acá el corte va a salir para acá aunque no haya nada marcado como se ubica la pinza es súper importante en los cursos en cada uno de los cortes hacemos hincapié en eso a veces un milímetro que está corrida la pinza lo hacemos mal por eso también es importante ver lo que uno está haciendo ubicar bien la pinza y estos trabajos son para conectarnos para conectarnos con nuestro interior para estar en paz en calma entonces está bueno estar hacer hacer esto y conectar con esto no estar pensando uy tengo que hacer una cosa me falta la otra estoy atrasada en el trabajo tengo que buscar los chicos a la escuela porque ahí es donde por más que entendamos lo que tenemos que hacer no nos salen las cosas ya marqué ahora voy a hacer un poquito de fuerza para que se separe el corte ahí está este tornillo y la otra no lo tiene pero esto lo que te permite es regularle la apertura depende el espesor que vos quieras cortar le regulas la apertura cuando vayas a abrir una pieza tiene que quedar prácticamente muy poquito una pequeña luz nada más y así hace fuerza y lo presiona si yo pongo este tornillo lo bajo mucho y quiero abrir el corte no voy a poder porque no llega a tocar la pieza si yo bajo tanto el tornillo y quiero abrir el corte y quiero separar fijate que esto sale no hace presión entonces hay que acomodar el tornillo lo acomodas una vez de acuerdo al material que estar cortando y nada más es importante decir que todas estas herramientas son para materiales finos y no tan duros azulejos 4 5 milímetros ya 6 nos va a costar un poco más les voy a mostrar una pinza para cortar algo más de mayor espesor pero hay que hacer más fuerza entonces cortante de vidrio y pinza abrir cortes o pico de pato por su forma ya las tenemos resuelta es esta es esta que cumple la misma función este es el cortante este es el cortante y también el de metal que estaba usando fíjate como ya se reduce la cantidad de opciones que tenemos ya no son tantas ahí estamos en la mitad porque son muchas que se repiten distintos formatos pero la misma función así que esto ya está resuelto ahora vamos con una pinza qué es la pinza de alicatar es un alicate que da formita que tenemos esta o esta en cada país hay diferentes se llama en inglés tie nipper y esta pinza permite ir dando forma va comiendo de a poquito entonces nosotros podemos cortar una parte con el cortante y ayudarnos con la otra pinza acá se empiezan a complementar depende también hay personas que les resulta más cómoda una herramienta que otra pero vamos a vamos a probar voy a agarrar un pedacito de azulejo y voy a dibujar por ejemplo una curvita acá o podría dibujar un círculo ahora que voy a hacer con la herramienta voy a ir comiendo de a poquito para dar esa forma curva lo importante acá tener en cuenta es que esta parte de la herramienta es plana y mide como un centímetro entonces si yo pongo toda la pinza me voy a cortar recto así si yo quiero ir dando formita tengo que ir con la pinza comiendo de a poquito esta parte recta para afuera y esta parte que sobresale mirando hacia mí por lo menos así lo uso yo cada uno busca su posiciono la herramienta por la línea que marque por el dibujito el círculo lo que tenga que cortar y voy a ir de a poquito comiendo puedo cortar un poco el excedente directamente y después me voy acercando más a la línea entonces sólo con la puntita de la herramienta voy comiendo 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 y dando forma voy sacando 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 voy sacando a poquito avanzó dos milímetros cada vez muy poco entonces está buenísimo como conectarte con el sonido incluso si te queda una puntita algo y vos con la misma herramienta es como que puedes como hasta lijar concentrarte lo que estás haciendo y va a ser que queda buenísimo no hace falta lijar hay gente que elija pero no hace falta entonces yo acá le di la curvita también cuando tenés curvas metidas para adentro esta pinza te ayuda lo que te permite entonces es sacar porciones concreta un seco así como sacó un triangulito o ir de a poquito avanzando e ir dando forma fíjate como elijo no cae prácticamente material sino que estoy tratando de suavizar el corte para que quede bien lisito esta pinza de alicatar y está como dijimos son más o menos parecidas varía el resorte una es más blandita como les digo en cada país pueden encontrar distintas la calidad que tiene acá las puntas varía si hay distintas calidades y acá les presento una pinza que a veces pueden usarla con resorte yo muchas veces lo saco no es una pinza de mosaico es una mini pinza tengo entendido que se usa para cortar cables pero es una pinza liviana económica chiquitita que se puede usar fácilmente para que la uso si tengo alguna puntita o algo chiquito que tengo que hacer si tengo que hacer como un mandala gigante cortar con todo esto me va a dolar la mano puede ser que la pinza a medio camino ya no funcione tan bien porque no es su función cortar a su lejos pero si cuando tenemos cosas muy chiquititas que sacar puntitas o un trabajo chiquitito que no queremos invertir en las pinzas más grandes también nos puede servir corta bien si después con el tiempo se puede ir desafilando porque como te digo no es la función pero la verdad yo hasta la tengo hace mucho le voy sacando cositas cuando quedan esas pequeñas la uso mucho y esta pinza también lo que tiene es que si vos marcaste algo con el cortante y no tenés posibilidad de abrirlo con la pinza abrir porque tenés poco apoyo o algo así lo puedes como arrancar si tengo este poquito marcado porque quiero que me quede una curva perfecta no tengo ganas de hacerlo con la pinza de alicatar y con la pinza de abrir cortes no puedo apoyar porque se cae la herramienta entonces puedo directamente con la pinza de alicatar o si lo quiero marcar con el cortante después con esta pinza opción a ir comiendo y hacer lo que mostré recién y opción b es como arrancar porque como recién marqué arranco directamente el trocito ese distintas funciones parece mucho pero cuando empezás a usar las herramientas ya solo te vas dando cuenta de todas las posibilidades que si después tenemos esta pinza que se usa cumpliría la función de esta la delicatar dar forma pero piezas que son más altas más tipo cerámico 6 milímetros 7 milímetros es una pinza que se llama compuesta tiene otro tipo de sistema de cierre que te permite entonces cortar piezas más fuertes sin tener que hacer tanta fuerza pero igual si tienes que hacer fuerza porque ya la pieza que vas a cortar es muy resistente entonces para que lo tengas en cuenta que las piezas que son más duras si se pueden cortar pero son un poquito más de tiempo con esta pinza cortar un cerámico grueso no vas a poder te vas a cansar y vas a romper la herramienta así que no es lo recomendable pinza dos rueditas habitualmente se utiliza para venecitas que vienen de distintos tamaños está de dos por dos vienen de uno por uno y hay muchas personas yo inclusive que también lo usamos para azulejos entonces podemos agarrar un azulejo y cortar trozos lo mismo que hacemos con el martillo pero trozos ahora qué pasa se desafila porque no es su función pero a veces como realmente corta rápido y te permite cortar trocitos y las ruedas se pueden cambiar entonces muchas veces lo hacemos un tip que te doy vos vas a utilizar la ramita y vas a cortar siempre con esta parte entonces la ruedita se va a desgastar en este punto a medida que lo vas usando vos puedes girar la rueda está para usar toda la vuelta antes de cambiarla esta que vemos acá que está un poquito floja se viene con una llavecita alem con la llavecita alem lo que hice fue ajustarla las ruedas no se tienen que mover entonces si con el uso se aflojan ajustarlas tienen que estar justas y también si ya sentís que no te está cortando bien entonces puedes girar un poquito la rueda y vas a empezar a usar el filo nuevo perfecto si entonces esta pinza las rueditas van mirando para vos para afuera no hay rueditas y vas a ubicar la herramienta donde quieras hacer el corte entonces si quieres cortar por la mitad sostener bien la pieza haces un poquito de fuerza y se corta entonces yo ahí corte por la mitad puedes cortar en vez de derechito en triángulo puedes poner esta forma de hacer un trapecio puedes cortar en cuatro todo lo que te permita la pinza lo puedes hacer si quieres cortar en triángulo lo vas a poner en en la diagonal es importante que la pieza esté firme que las ruedas estén firmes que sostengan la pieza y después hay veces que te van a salir más perfectos y a veces con una pequeña imperfección por ahí por el tipo de venecitas o porque la pinza no está justo en la diagonal sino un poquito corrida yo lo que les digo siempre es que recuerden que son trabajos artesanales hechos a mano y eso es lo bueno no es que presionamos un motor y salen todos los cortes no lo estamos haciendo yo por ejemplo ahora acá estoy en la cabaña al aire libre en las sierras espectacular me traje trabajos para hacer y ese es el espíritu si estás en el balcón en tu casa también puedes trabajar ir haciendo pequeños cortes esto va a ser parte de un mandala yo corte sólo los petalitos es lo que voy a hacer hoy en una porción chiquitita los guardo y los los pongo una cajita después corto circulitos los guardo no necesitan un montón de espacio necesitan un ratito de tiempo y es una terapia espectacular esto nos permite poner la mente en un modo tan calmo que cuando estamos con ese modo relajado se nos ocurren ideas no sólo este trabajo sino cosas que tenemos que resolver yo ahora todos los cursos los estoy haciendo los estoy complementando estoy haciendo una fusión con sesiones de coaching entonces planteo charlas temas para reflexionar y siempre les propongo que tengan un cuadernito al lado porque cuando estamos en este estado de sentirnos bien hacer lo que nos gusta dedicarnos tiempo priorizarnos estamos en un estado emocional tan lindo que surgen cosas buenas ideas buenos proyectos tenemos ganas estamos inspirados entonces realmente no es tanto el proyecto en sí sino cómo nos sentimos haciéndolo yo voy a seguir grabando muchos vídeos para que ustedes puedan disfrutar la técnica entiendan que hay que hacer un proceso de aprendizaje es una técnica simple que desde un martillazo podemos arrancar ir haciendo cortes más complejos dando formitas más chicas más grandes combinando materiales colores no hay realmente límites todos somos creadores todos tenemos la capacidad de crear lo único que pasa es que muchas veces no ponemos en práctica o no le dedicamos tiempo a pensar ideas a crear a probar cosas nuevas muchas veces lo nuevo no da miedo porque creemos que nos va a salir mal o no vamos a ser buenos o todas esas cosas pero les aseguro que si tienen ganas de hacerlo mirando los vídeos y probando y teniéndose paciencia de aprender como cuando aprendieron a caminar como cuando aprendieron a andar en bicicleta aprendimos todos de chicos que tratamos de caminar cinco pasos nos caíamos las bicicletas después la ruedita para todo hay un proceso pero cuando nos vamos poniendo más grandes adultos ya esos procesos los queremos que sean inmediatos no está bueno equivocarse no queremos no nos gusta nos frustramos entonces dos cosas anímense prueben dense tiempo tengan se paciencia y por otro lado por cada logro que tengan tienen que felicitarse te salió esto uy qué bueno excelente así ya tu mente se pone en modo positivo no es hay me salió pero no está chueco está torcido no me quedó bien está deformado no lo intentaste bueno esto que no te salió como querías probar de vuelta 23 y te animaste ya felicitate por eso focaliza en todo lo que hiciste y no lo que falta este vídeo es para contagiarte ganas para que te sumes a los cursos los cursos tienen grupos de apoyo acompañamiento los vídeos son súper claros y más allá del contenido de la técnica que en estos vídeos los puedes ir sacando el hecho de hacerlo en un curso es ese acompañamiento es escucharnos hay siempre algún tema que sale una conversación algo que te invito a reflexionar te haces ese momentito para vos que tal vez si no compras un curso nunca encontrás el momento están abiertos durante varios meses así que lo puedes hacer a tu ritmo en tu horario y te generas como el compromiso esa cosita que nos falta como cuando vamos al gimnasio que tenemos que generarnos el compromiso cuando no sé un nutricionista que nos generamos el compromiso para comer mejor siempre necesitamos y no está mal una persona que nos acompañe en el proceso una o varias si es un grupo así que este vídeo me encantó hacerlo porque tengo intenciones de que cada vez más gente se anime a trabajar con esta técnica pero sobre todo que se animen a crear hacer proyectos independientemente si el proyecto es simple fácil o muy difícil que lo que sientan ustedes al hacerlo sea espectacular y que cuando terminen estén tan bien de energía de ánimo que estén dispuestas para hacer lo que sea cualquier compromiso que tengan tarea algo que no les guste tanto al estar tan bien de ánimo lo van a hacer sin problema bueno muchas gracias acuérdense que nos ayudan un montón si nos ponen me gusta en el vídeo y si conocen alguna persona que le puede interesar la técnica o si les muestran esto por ahí les pica el bichito hacerlo le pasan el enlace y así seguimos en contacto muchas gracias y también nos pueden seguir por las redes en instagram y en facebook